así es chicos y chicas bienvenidos de nuevo a este su canal de fox o menos surfer y bueno pues este video es para enseñarles la ubicación de la pantalla de descarga de la semana 2 en la temporada 5 de fortnite y bueno pues aquí primero lo que tenemos que hacer es ver esta imagen que es la que te da cuando terminas todos tus retos de esta semana 2 y bueno pues como pueden ver ahí no se aprecia mucho pero yo ahorita les voy a enseñarles bien la ubicación y bueno pues como pueden ver en esta pantalla de carga esto es en lindes lujosos y se van a tener que ir a la parte de atrás ahorita se los voy a marcar aquí miren es exactamente en esta casita tienen que subir a lo que es la parte de arriba y exactamente donde termina en la punta de la techumbre ahí van a encontrar esta este medallón de la semana 2 ahorita la vamos a ver y bueno pues llegando aquí a esta parte ahí se encuentra esta estrella o medallón de la semana 2 una vez que cumples tus retos ahí va a estar y bueno pues ahí les dejo el video muchas gracias por ver saludos a todos gracias por seguir apoyando el canal y bueno nos vemos la próxima chao chau 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 No, 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 no.